Era el primer día de verano caliente y el reloj daba las tres en la oficina Voy corriendo a casa y cierro las maletas, mi semana de trabajo termina El sudor resbala por mi frente al dejar la ciudad llena de coches Solo sueño con pisar la playa para descansar Unas vacaciones donde el mar se esconde Pasear en barco y visando desde lejos las sombrillas de colores Unas vacaciones donde el mar se esconde Agua transparente sin tener miedo de ahogarme Los kilómetros que me separan van pasando en la autopista desnuda Siento ya la brisa como perfumada que me trae un aire de aventura Mil carteles llenos de palabras anunciaban todo un mundo de emociones Solo sueño con pisar la playa para descansar Unas vacaciones donde el mar se esconde Pasear en barco y visando desde lejos las sombrillas de colores Unas vacaciones donde el mar se esconde Agua transparente sin tener miedo de ahogarme Unas divertidas vacaciones donde el agua azul del mar se esconde Recorrer en barco y visando desde lejos las sombrillas de colores Unas vacaciones donde el mar se esconde Agua transparente sin tener miedo de ahogarme Unas divertidas vacaciones 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 Unas divertidas vacaciones